En el capítulo de hoy vamos a estar decorando un lago para los ajolotes inmenso Vamos a hacernos un pequeño acuario, creceremos nuestra familia y decoraremos todos los alrededores Gente, estuve haciendo una encuesta por Youtube preguntando que querían que grabara para este capítulo Y por mucho, ustedes eligieron que hiciera un acuario para mis ajolotes Y es lo que vamos a hacer hoy Miren, aquí cerca tengo un espacio que ya lo tengo pensado para eso Mi idea es, pasando el puente, aquí tengo un lago, generado natural, que es este que está aquí ¿Qué pasa? Que se ve un poco oscuro y feo, entonces hay que decorar Pero eso sí, miren qué grande es Podemos tener bastantes ajolotes Pero creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar arena Porque para aclarar todo este fondo necesitamos un color claro Y la arena tiene ese color Así que vamos a coger unas chukes box, que las tengo aquí Me las voy a llevar porque las voy a traer llenita de arena Así que vamos al desierto Uy, como hay bicho ahora aquí ¿Qué es esto? Toma Fuera de aquí, que este desierto lo quiero limpio Y ahora momento de dar pala Después de un día picando completo en Minecraft Yo creo que ya lo llenamos Realmente me falta un poco más Ahora sí Y yo espero que con esto me alcance, la verdad Vámonos Ok, arena ya la tenemos Ahora nos faltaría encontrar el bioma de océano cálido Donde salen todos los corales Porque obviamente no vamos a decorar un acuario solo con arena Hay que ponerle corales, pepinillos de mar Hacer algo bien bonito Así que me voy a llevar dos chukes box más Sí, con dos más está bien Y me voy a traer una chukes box llena de corales Y dos chukes box llenas de peces tropicales Para reproducir bastante a nuestros ajolotes Así que ahora vamos a explorar a ver si encontramos ese bioma A explorar se ha dicho chicos A volar como unos verdaderos locos Hasta que veamos los corales Pero hasta ahora nada de nada Y así estuvo explorando un buen rato hasta que la suerte me acompañó ¡Oh, mira! Aquí están chicos Al lado de esta aldea Perfecto, perfecto, perfectísimo Está muy bonita esta área aquí Muy, muy bonita Mira ese gatico que lindo Mira ese gatico que belleza Necesito buscar un pescado Pero claro, estoy lejísimo de la casa Se teletransportará Porque los gatos y los perros Ustedes saben que se teletransporta No, es que aquí lo que hay de gato es Mucho con demasiado Puedo intentarlo Puedo intentarlo Ok, primero Vamos por los corales Están bien bonitos los corales chicos Es que le dan mucho color al agua Mucho color Lo que nos importa son los bloques Porque ya con polvo de hueso ¿Ves? Podemos sacar los otros corales Es decir, este es el bloque de coral Y esto sería... Gorgonia Las gorgonias Ok Mira lo que tenemos por aquí Pepinillos de mar Esto nos interesa muchísimo Porque con este bloque Es que vamos a iluminar debajo del agua Un poquito de rosa Amarillo Este magenta Azulito Bueno, esto lleva su paciencia Pero sí me quiero llevar El chulker box entero Porque lo que no quiero Es que a mitad de decoración Tener que virar para atrás Eso me cae muy mal A ver cómo vamos Ok, yo creo que estamos bien Sí, yo creo que de corales Ya estamos bien Ahora vamos a hacernos Bastantes cubetas Y escubetas Tenemos que llenar Todo esto de cubetas Pero bueno Traje bastante hierro Esas cubetas Llenarlas con agua Y ir por peces No, 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 no Este no Este no Este sí Estos también Oye, buena variedad de peces aquí Venga con papi Nos llevamos el delfín No, el delfín no nos caben en la cubeta Chicos Y vamos poniendo Todos los peces aquí Se imagina Que yo hoy encuentre Un ajolote azul Deseenme suerte ¿Ustedes están bien? Oh, mira esta manada Gente Misión cumplida Tenemos las dos Sugarbox Llenas Completas De peces tropicales Para reproducir Los ajolotes Ahora lo que quiero es coger Peces muertos ya Para el gato Para ver si me puedo llevar un gato De fin Yo sé que tú me quieres ayudar Pero si me impulsas No puedo A ver Yo no me acuerdo Si este pez servía El pez tropical O el bacalao Pero yo me imagino Que este sirva, ¿no? O el gato se va a poner especial Yo quiero el amarillito Es el que más me gusta Oh, mira Aquí este bioma nuevo también Esta zona está buenísima Esta zona es muy buena Para buscar de todo un poco Bueno Si este viene Por mí Me lo llevo también Ay, yo creo que estos pescados No le gustan, chicos Tienen que ser salmón O bacalao, ¿no? A ver Vamos a probar con salmón Es que claro Es lo que siempre me pasó Vengo a hacer una cosa Y me entretengo haciendo otra Oh, este Este sí lo miró, ¿eh? ¡Oh! Tenemos nuestro primer gatito, chicos Ya, párate Ayúdame a conseguirte Una pareja Que quiero que sea el amarillo No encuentro el gato, gente No encuentro el gato amarillo Hola ¿Y usted qué hace ahí? Mira, sal de ahí Pongo una escalera Bueno, ya si no sales Porque te gusta, entonces Mira, aquí encontré Dos negros Uno aquí y uno allá Pero el amarillo, nada Bueno, me llevo un negro ¿Y viene? Ay, es que estaba la mata Esta en el medio Este gato es más arisco Que qué sé yo Hijo, si te voy a dar un pescadito ¿A qué te cojo, ah? ¿A qué te cojo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! Tengo dos gatos ya, chicos Tengo dos gatos Ok, momento de regresar a casa Y me tengo que ir volando Porque estoy lejísimo Si los gatos no me siguen Ya tendré que hacer un portar aquí Para recogerlo Así que ojalá se teletransporte Bueno, chicos Llegué hasta aquí Hasta la meseta A coger el portal Y los gatos no llegaron aquí Voy a tener que hacer un portal Para ir a buscarlo Pero bueno, eso lo voy a hacer más tarde Porque ahora Lo que quiero es empezar a construir ya Pero rápidamente Antes de empezar a construir Voy a empezar a reproducir Mis ajolotes Porque los ajolotes Creo que se pueden reproducir Una o dos veces al día Así que hay que ir aprovechando Y ir ampliando Nuestra manada de ajolotes Pikachu Coge Pikachu Ven, Rosita, Rosita Ahí Un hijo de Pikachu, Rosita ¿Qué salió? Un Pikachu Salió un Pikachu Chicos A ver qué sale aquí Seguro sale un marrón Supongo Un marrón Ok, estamos bien Esto es una zona bastante grande Porque no solo voy a trabajar en el lago Voy a trabajar en un pequeño acuario Y todos sus alrededores Así que hay que aplanar Quitar árboles Poner el paisaje bonito Y obviamente rellenar todo el lago de arena Para que quede mucho más claro Y no se vea un lago tan oscuro Y esto de poner arena Es bien trabajoso Y lleva bastante tiempo Aunque ustedes lo vean rápido Vamos a hacer una mini playita por aquí Y seguimos poniendo más arena Y esto solo con poner arena Da un cambio bastante grande Y chicos Primer paso terminado Ya tenemos los paisajes Bastantes ordenados Y bastante arena en el fondo Miren Todo se ve blanquito O bueno, casi todo Miren para acá Ahora solo faltaría decorar esto Con los corales Pero antes de hacer esa parte Quiero construir Aquí abajo Un conduit Es una estructura Para que no sepa que es Es como una estructura Que se hace Que te da respiración a tope Y visión nocturna Por lo cual Podríamos ver debajo del agua Súper bien Y eso nos viene bien Para estar reproduciendo Las ojolotes Para craftearlo Hace falta el corazón del mar Que yo lo tengo Y lo otro que hace falta Son unos caracoles Que te dan los ahogados O los puedes pescar también Que de eso me hacen falta 8 Y no tengo ninguno Así que los voy a farmear Al lado del templo marino Donde hicimos la granja De los guardianes Ahí spawnean muchísimo Y muchísimo ahogado Así que voy a ver Si tenemos suerte Y encontramos los 8 caracoles Esos rápidos Aquí Aquí spawnean bastante ahogado Este barco está virado Rebe completo Acá Un mapa A ver aquí que hay Oh una cañita con reparación Bueno Para lo que siempre me sale No nos podemos quejar Aquí Aquí es donde salen muchísimo Normalmente tiene que venir Con el caracol en la mano Oye siempre hay una pila Y ahora no sale ninguno Suerte marina Ok Si no A pescar eh Voy a buscar el tesoro Porque va y me encuentro Ahí algunos Quién sabe Ok Ah ya este Lo encontré yo Pero que le pasa a minecraft O es otro Si pero aquí hay bloques Aquí Esto ya lo encontré Mira mira el reguero Este ya lo encontré Deja ver el otro tesoro Igual lo mismo No minecraft se fumó Se fumó algo Nos vamos Ok ya estoy viendo Dos por aquí Pero ninguno tiene el caracol Pues nada Con los jogados Nada de nada Gente Voy a pescar A ver si tengo suerte Vale gente Pues nada No encontré nada Así que me voy a hacer Una granja de pesca Para quedarme feca Pescando un rato Porque yo quiero conseguir Esos caracoles Una granja Que es bien sencilla Cofre por aquí Una torba por acá Aquí abrimos un hueco Una valla Encima Con una placa de presión aquí Un cubo de agua Aquí en la valla Que va a correr para acá Un bloque de música aquí Y un bloque cualquiera aquí Para que no suene el bloque de música Y me faltaría Una trampilla de hierro Justo aquí Y con esto Debería funcionar Ahí está Con eso me puedo quedar aquí FK Un buen rato Ahí ya pescó algo Vamos a revisar a ver Ahí está lo que pescó Entonces lo que voy a hacer Es trancarme aquí en cristales Esto después lo voy a quitarle Eso lo tengo provisionado gente Para poderme quedar FK Tranquilo Y no venga ningún monstruo Ningún phantom Y me reviente Cristalitos por aquí Y aquí estoy seguro Y me pongo FK Y nada gente Nos vemos en un rato A ver si tuvimos suerte Estuve pescando FK un buen rato Pero para mi sorpresa No era lo que esperaba Chicos F Miren todo lo que he pescado Miren todo lo que he pescado Y nada Pero según estuve investigando Esta granja Ya las nerviaron No puedes encontrar tesoros en ella Así que hay que pescar de verdad O hacerte una granja super pro Voy a quitar todo esto Y voy a pescar de verdad En el océano Por cierto Miren la caña que tengo ya Miren la caña que me hice Con esto debería encontrarlo Por favor Minecraft Parece que era eso gente Estos dos ítems Son considerados tesoros Así que aquí Creo que lo vamos a encontrar Chicos Después de un buen rato Tengo el primero Esa es la buena noticia La mala noticia Es que nos faltan siete más Y estuve pescando varios días Pero por suerte Esta vez Si estaba encontrando Chicos Al fin Después de muchos días pescando Miren todo lo que conseguí Pescando aquí a mano Ya tenemos los ocho caparazón De Nautilus Y unos libritos De encantamiento Bastante buenos Igual que unos sarcos Bastante buenos Y por fin Nos podemos craftear El conduit A ver Se pone este en el medio Los caracoles alrededor Aquí está Canalizador Perfecto Necesitamos ahora Bloques de prismarina Ok Aquí tengo un montón Yo creo que lo voy a hacer Por aquí Son cinco bloques así Después cinco bloques Para arriba también Es como cinco bloques Para todas partes Por aquí también También unimos aquí Y ahora aquí Lo pondríamos Quitaríamos este bloque Y se debería activar Oh Ahí está Ahí está chicos Miren como las burbujas Ya no nos bajan Tenemos oxígeno A tope Y también la visibilidad Es como que ves Súper bien debajo del agua Mira como se ve todo Perfecto Ahora sí podemos decorar bien Esta pared la voy a dejar así Porque la voy a quitar Voy a poner cristales Para poder ver Del lado de allá Todo el acuario Bueno Pues perfecto Momento de empezar A decorar Antes de empezar a decorar Tenemos que alimentar A los abuelotes Tenemos que seguir reproduciéndolo Se me olvida Se me olvida Déjame coger aquí cuatro Chicos A ver uno para ti Uno para ti Uno para ti Y uno para ti Babies Ok un marroncito Otro rosita Ok la familia sigue creciendo Ahora sí a decorar Y llegó el momento Que más he estado esperando Ponerle color a este lago Con todos los colores Rojo Azul Amarillo Rosa Magenta Y los pepinillos de mar Que casi ni se ven Pero le agrega la iluminación Le quita la oscuridad Que tenía este lago También con polvo de hueso Le voy poniendo algas Que esto le da un toque Más realista Y se acuerdan ahorita Cuando fui a buscar los corales Que con el polvo de hueso Salían corales En los bloques de corales Pues no No me funciona ahora Parece que solo funciona En ese bioma Por aquí también Me voy a hacer una ventana Donde va a ser mi acuario Aquí voy a hacer un cuarto Y desde adentro Voy a poder ver Todos mis hijos Todos mis ajolotes Y chicos Ya hemos terminado Lo que viene siendo Toda la decoración De adentro del lago Miren comparen Este lago oscuro Con esto Todo de colores E iluminado Brutal Creo que los ajolotes Aquí van a estar muy felices Y de hecho Marqué por donde los voy yo a ver Sí porque todavía faltan Muchas cosas Pero yo creo que los ajolotes Ya los podemos ir trayendo Porque lo demás que me falta Lo puedo ir haciendo Con ellos aquí Y así voy creciendo la familia Vamos a ir recogiendo Tú te vas Tú también Vale gente Aquí solo voy a dejar Porque tampoco quiero Que se me quede esto vacío Voy a dejar a Rosita Y a Pikachu Que son de mis primeros ajolotes Esos sí se van a quedar aquí Los demás Ya pueden ir Para el gran estanque ¿Les gustará? ¿No les gustará? Llegó la hora de liberarlos Ok El primero Le encanta chicos Miren que emoción tiene Se vuelve loco Le encanta Le encanta Le encanta Tú también Disfruta Tienen casa grande Ay que belleza chicos Ok ya los tenemos a todos afuera Tienen mucho espacio ahora Vamos a reproducir un poquito Ahora Ok Ah un marroncito Oye los marrones tienen unos genes fuertes Otro marroncito Madre de Dios Ahora lo que vamos a hacer es Hacer una bajada Para poder tener acceso A un cuarto Donde vamos a ver el acuario Desde abajo del agua Momento De hacer esa construcción Empezamos a picar Y hacer el cuarto No quiero que sea muy pequeño Pero tampoco muy grande Y vamos a hacer una escalera Que nos lleve a la superficie Lo vamos a decorar todo Con colores azules y verdosos Para que te de ese aire de acuario Y bueno chicos Primer paso terminado De este acuario Por aquí me puedo parar Y ver a mis ajolotes Que de hecho Ahí están nadando felices Por aquí voy a guardar su comida Y todo lo que tenga que ver con ajolotes Y aquí quiero hacer un pixel art De la cara de un ajolote amarillo Como si fuera mi Pikachu Pero no sé si me salga Por las dimensiones que tiene esto Pero vamos a tratarlo Así que vamos aquí A la granjita de lana Y voy a coger un poquito De lana amarilla Y un poquitico de naranja Sí Yo creo que así está bien Vamos a ver si esto sale Y también me voy a llevar Concreto negro Concreto amarillo Naranja Rojo Blanco No creo que los use todo Pero bueno Naranjita por aquí Naranjita por aquí Aquí iría la nariz Aquí iría el ojo Que ese lo vamos a poner Con concreto negro Ahí está Y aquí el otro ojo Dios Yo creo que sí Que va a salir Trae los dos tipos de amarillo Para texturizar un poquito A ver Yo creo que con los ojos Sí Yo creo que se ve mejor Chicos Aunque en realidad Ellos tienen solo un bloque Y los ajolotes Tienen como Unas antenitas Como No sé Unos pelitos Míralos ahí Pero claro No tengo espacio Para hacérselos Así que más o menos Le pongo estos bloques Como para que parezca Que por ahí salieran Sus antenitas O por lo que sea Que sea eso Oye ni tan mal Y ahora para que contraste Vamos a ponerle Pues estos bloques De prismarina Así Así Como parezca Que esté en el agua Vaya Oye ni tan mal Está bastante bien Gente Me gusta Me gusta Me gusta Y ahora Vamos a seguir Con esta escalera La escalera Con la misma temática De acuario La estoy haciendo Con bloques de prismarina Las linternas De prismarina Y usando también La madera esta De los árboles Distorsionados del nether Arriba de la escalera Arriba de la escalera No quiero hacerle Una salida Y ya Quiero hacer como Una pequeña construcción Algo pequeño Pero que se vea bien Vaya que cuando vaya volando Diga Ahí está mi acuario Por cierto Esta parte justamente La construí en directo En Twitch Así que si no me sigues Por allá Aún estás a tiempo Porque estoy volviendo A hacer directos en Twitch Así que de vez en cuando Me puedes ver por allá Algunas de estas construcciones Las puedes ver en vivo Así que corre Y sígueme ahora mismo Y bueno También vamos a hacer Caminos que conecten Con mi ciudad Me gusta que todo Este conectado Y chicos Esto está quedando Brutal Este camino está perfecto Claro Que faltan cositas Mira el enderman Lo que me hace aquí Que ese bloque no va ahí Quiero hacer aquí Unos árboles Customizados Y aquí está la entrada Al acuario Miren como quedó por dentro Que belleza Aquí bajamos Y miren este detalle Que hice Tengo que apretar el chip Para pasar Pero lo bueno Es que por aquí paso Y puedo alimentar A los bajolotes Que la familia Va creciendo Eso sí Lo he ido alimentando En lo que voy a construir Ya esto es lo único Que me queda Tengo todo vacío Por lo cual Creo que voy a buscar Más peces tropicales Gente Paso todo esto para acá Antes de terminar Todo lo que me falta Para construir Voy a buscar peces tropicales Para seguir Creciendo la familia Y me gustaría Pasar por una cueva Un momento A ver si tengo suerte Y encuentro un ajolote blanco Que es el que me falta Así que Vamos allá Aquí está la cueva Donde yo vengo a coger La arena enraizada Que diga La tierra enraizada Y aquí es donde Yo he encontrado Ajolotes Así que voy a bajar Necesito uno blanco Por favor Minecraft Bueno gente Ya bajé aquí a la cueva Y lo que he visto Muchos peces tropicales Pero ajolotes No he visto Aquí hay uno Y es blanco Chicos Y es blanco Espérate que tengo el cubo aquí No quiero que venga un creeper Y me revienta ahora Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Perfecto Pudiera coger peces tropicales Aquí pero mejor me voy Para el océano Porque aquí me puede venir Un creeper y reventar Let's go Bueno A coger peces gente Que ya estoy aquí Oh Ustedes se vienen conmigo Nemo Ven Nemo Mira esa manada Espectacular Listo chicos Gente Ya tengo todo esto Lleno de peces tropicales Así que misión cumplida Regresamos a casa Ahora Tengo los gatos aquí Que no se pueden ir Tengo que hacer un portal Pero eso me va a llevar A hacer un gran túnel Por el Nether Y ahora no es el momento Hay que terminar Lo de los ajolotes gente Así que los gaticos Los venimos a buscar después Sean pacientes Disfruten la playa Y no tengan hijos Que después de llevarme tres Es peor No tengan hijos Tranquilos ahí Llegamos chicos Voy a guardar todo aquí Para dejar ya las chusques box vacías Mira esta gente aquí Como vieron que tenían la mano Vinieron para acá Mira, mira, mira como vienen Que locura No Para acá adentro no ¿Los puedo alimentar aquí mismo? Dale para allá Ahí te tienen hijos Un bebé rosa El blanco ¿Dónde está el blanco? Necesitan Míralo aquí Tenemos Tenemos que sacarle un hijo al blanco A ver Sea libre ¿No puedo soltarlo? No Se murió chicos Se murió chicos No puede ser Se trabó ahí en el muro ¿Qué es fe gente? Tengo que buscar otro blanco ¿Por qué me pasan estas cosas? Ustedes no tienen idea Pero llevo media hora Buscando Este ajolote blanco Dios santo Madre mía Que locura Me voy de aquí Llegamos chicos Por favor Por favor Que no te pase nada Es lo único que te pido Ahí tenemos El ajolote blanco Chicos Vamos A sacarle cría Ven papi Ven A ver ¿Otro blanco? No Un rosita Y bueno Nada chicos Ahora A seguir construyendo Llegó el momento de hacer esto más natural Así que vamos a decorar toda la orilla Con lodo Hojas de árboles Raíces Esto es una decoración que a mí me encanta También vamos a decorar toda la orilla del camino Con hojas y vallas Y bueno también iluminando Y vamos a hacer árboles personalizados Claro que sí Esto ya se está viendo brutal Voy a hacer otro arbolito por aquí Otro más pequeño por acá Y un grandón por acá Qué lindo está quedando También algo que faltaba Era decorar toda la orilla del lago No la podemos dejar así Así que vamos a ponerle algunas plantas Sierra Lodo Raíces Todo ese tipo de bloques Que le va dando realismo Y le va dando vida al lago La verdad Mientras más detalles le pones Mientras más tiempo le dedicas Mejor queda Yo ahora mismo Estoy enamorado De esto que estoy haciendo Chicos Misión cumplida Esto prácticamente Que es un bioma gente Cómo disfruto caminar por aquí ahora Y miren el lago Cómo se ve Cuánto detalle Estoy muy contento Miren esto Es que es una belleza Para mí Esto es un sueño Por Dios Y los árboles y todo La pequeña playita La idea ahora que tengo Es en un futuro Hacer el estanque De las ranas aquí Y de este lado Hacerle agua A las tortugas O quizás por esa playa Por allá O por esta No sé Déjenme dicho en los comentarios Pero necesitamos tortugas A ver si ahora puedo tener uno blanco ¡Oh! Tenemos otro blanquito Chicos ¡Qué felicidad! Deja tu like Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En la próxima ¡Chao!